Muy informados puntualmente de cómo va evolucionando esa ola de calor. Así es, porque como bien dices ya hemos comenzado a notar ese calor. Esta noche ha sido bastante cálida, esta próxima madrugada lo será aún más. Y durante el día lo que nos espera es esto. Ya de momento pues tenemos todas las comunidades salvasturias activadas con avisos de calor por altas temperaturas donde incluso podrían superar los 40 grados hacia el interior de la comunidad andaluza. De cara a mañanas cuando esta ola de calor tendrá su pico máximo. Fíjense porque en Córdoba ya tenemos ese aviso rojo activado con temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados. En cuanto al estado del cielo, hoy no solamente hablamos de calor sino también pues de pocos caños. Seguimos pues con sol, cielos despejados, tan solo esas trazas de nubes de tipo medio y alto que continúan llegando desde el norte al continente africano. Podrían dejar incluso alguna que otra gota, poca cosa, sobre todo de cara a la tarde. Y nubosidad de evolución también hacia el interior del este peninsular. En Canarias será precisamente durante la segunda mitad de la jornada cuando ya comience a notarse pues esa calima que regresa de nuevo al archipiélago. Como decimos hoy, jornada de mucho calor, precaución con las altas temperaturas. Muy buenos días. Como bien saben ya estamos inmersos en esa ola de calor, en ese manto de aire cálido que proviene desde el Sáhara, desde el continente africano. Y por eso para hoy tenemos ya toda España en alerta por altas temperaturas salvo Asturias. De momento, fíjense, estos colores naranjas donde la temperatura podría estar en torno a los 39, 40 grados, incluso 42 que esperamos para hoy en Córdoba. Y de cara a mañana se intensifica, es cuando esta ola de calor alcanza su pico máximo. Fíjense porque tenemos ya el primer aviso por riesgo importante, rojo en Córdoba. Temperaturas que podrían alcanzar puntualmente, incluso superar los 44 grados. Casi nada, se extiende, como decimos, ese calor a todas las comunidades españolas. Para hoy, aparte del calor, hablaremos también de pocos cambios en el cielo. Seguimos bajo la influencia de las altas presiones y los despejados. También con esas nubes de tipo medio y alto que continúan adentrándose desde el norte al continente africano. Dejarán cielos enmarañados en buena parte de Andalucía, de Albacete, de Cuenca. Incluso por la tarde, creciendo algún núcleo nuboso en estas zonas que no se descarta que puedan dejar alguna que otra gota, pero poca cosa y en el resto jornada muy tranquila con sol. Y también nubosidad de tipo medio y alto en Baleares sin mayor consecuencia. Y en Canarias, pues también comienzan ya a notarse esas calimas, ese aire sahariano, con esas partículas de polvo en suspensión que comenzarán a notarse ya de cara a la tarde. Fíjense qué valores termométricos esperamos en la jornada de hoy. Como decimos, jornada muy calurosa, donde muchas regiones alcanzarán los 40 grados, incluso se superarán en áreas del interior de Andalucía. Precaución hoy con este calor intenso. ¡Gracias!